Con broche de oro la semana tenemos a un súper invitado, un chico muy joven, muy talentoso, colombiano. ¡Bienvenido, Camilo! Yo soy de los que me aplaudan a mí mismo, ¿oíste? Yo también, yo también, amigo, no tengo por eso. Yo soy mi fan, ¿no? Tú sí tienes muchos que te aplaudan. Oye, pero justamente digo, muy joven y muy exitoso porque tus 25 años sacas este nuevo sencillo de No te vayas y ya tienes 36 millones, sí dije millones de reproducciones. ¡Guau, qué locura! Y te ha ido muy bien. ¿Cómo te sientes con este resultado y qué va también esta canción? Muy emocionado, muy emocionado. Te voy a decir, yo hago lo que hago con todo el amor del mundo y saber que la gente lo está recibiendo con el mismo amor con el que yo lo estoy sembrando, esa es la verdadera retribución, el verdadero pago del artista es ese, saber que la gente está recibiendo tu música con una sonrisa. Oye, ¿y si te metes tres veces al día a ver cómo van las reproducciones o no? Al principio, apenas salió la canción yo decía, ¿y por qué no está creciendo tanto hoy como ayer? ¡Ay, si pasa eso! Y por qué sabe que la gente no voy a poner una historia. ¡Vayan a verlo! ¡Soy Pop! ¡Soy Pop! Pero ya como que me relajo mucho, porque se vuelve uno como obsesivo de eso. Claro. Oye, pero tú eres el paquete completo porque eres cantante, pero también compones. ¿Para quién has trabajado últimamente? ¿A quién le has compuesto? Bueno, últimamente, por ejemplo, lo último que salió, el disco de Ricardo Montaner entero, lo escribimos y la producción la hicimos juntos. Lo último que sacó la canción que sacó Juan es con Alecía Cara, hemos sacado canciones muy grandes como Sin Pijama de Becky G, como cosas de Maui Ricky, de Maluma, de Prince Roy, una cantidad de canciones y de cosas que han hecho en mi carrera como compositor un proceso muy bonito. No, qué padre. Y aparte también esta canción junto a Sebastián Yatra, que a mí me parece muy padre, porque es una campaña anti-bullying que va apoyando a la fundación Scholars del Papa Francisco. ¿Cómo fue eso para usted? Es una canción preciosa, es una canción que yo siento que Dios escribió a través de nosotros, como que nos usó como instrumento. Es una canción que tiene una frase muy bonita que dice, ¿qué le pasará a tu espejo que no ve lo que yo veo? Y es una canción que trata de servir de herramienta en esta guerra más horrible de todas, que es la guerra tuya contigo mismo frente al espejo. Cuando te comparas, hoy hijo de todo lo que pasa en redes sociales, que tu vida es simplemente una comparación o una frustración frente a la vida de otro. Pero esta canción es una canción para empoderar la diferencia, para sentirse orgulloso de ella. Y es una canción con un propósito súper bonito. Oye, y bueno, también eres productor y resulta que le produces el disco entero a Ricardo Montaner, que para los que no sepan, pues, ¿qué creen? Es el suegro. ¡Suegro! ¿Qué te puso más nervioso? ¿Producirlo a él y trabajar con él o que sea tu suegro? Bueno, te voy a decir dos cosas. Yo nunca me he acostumbrado a que él sea mi suegro. A mí todavía me da muchos nervios. Él es una presencia. Ahora, haber trabajado, él es la primera persona que me da el crédito en un álbum de coproductor. Lo hicimos con él, él es coproductor también, con Tiny, con John, con un par de amigos más y lo hicimos juntos. Pero trabajar con él es precioso. Vamos a escuchar este mensajito que te dejaron. ¿Quién me dejó mensajito? Camilo es un muchacho que llegó a nuestras vidas hace ya como cuatro años y llegó a nuestras vidas y empecé a conocer lo que había detrás de todo eso. Descubrí un gran corazón y descubrí un talento infinito. Y ahí le propuse producirlo. Y hemos hecho, ya tenemos como seis tracks producidos. Y sinceramente creo que es una gran alternativa para la nueva generación. ¿Qué tal, eh? ¿Qué se siente? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para mí! Oye, te sorprendió el suegro. Claro, que digan eso de ti, lindo, pero que lo diga Ricardo Montaner, hablemos de él. Oye... Yo lo amo y lo respeto tanto, ¿saben? Ese mensaje me llena de... Él vio cosas en mí que ni siquiera yo había sido capaz de ver en mí mismo en un momento y eso fue revelador para mí. Y en tu vida amorosa con Eva Luna, ¿cómo te sientes en este momento ya prometido? ¿Te ha cambiado la vida de alguna otra manera? A mí Eva Luna me cambió la vida, pero 360, o sea, 180 grados. Mi vida es una antes y después de ella. Ella es la razón mía de absolutamente todo, la inspiración de absolutamente todo lo que hago. La decisión de compartir mi vida con ella por el resto de mi vida fue algo que me cambió la perspectiva, ¿sabes? Ahí están esas fotitos del amor inmensa que se tienen. Qué guapa eso, ¿no? La verdad que sí. Seamos honestos. Tú también, es una muy bonita pareja. No la merezco yo, pero... Me hiciste suspirar de todo lo bonito que dijiste. Y lo padre es que ahora lo vas a hacer después en el de Cerrari porque te vamos a tener aquí cantando también con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar con mucho más aquí. La química entre nosotros cuatro es muy honesto, es muy honesta lo que están viendo. Aquí no hay libreto, aquí no hay reglas. Nosotros lo que decimos, lo decimos desde el corazón.